¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de All Star en el canal. Esta vez les traigo el showcase de la nueva unidad que salió en el huevito del 60%. Lo están viendo en pantalla de chaparitos, es Zebra. Pues un huevito con un porcentaje ya medio, igual no tan alto, pero ya un porcentaje del más del 50%. Se me hace una unidad bastante sencilla como para las personas que van empezando en el juego. Y pues para la dificultad que tuvo de conseguirse, bueno, ya ustedes me dirán si les parece o no, nenes. Así que vamos a la sala de entrenamiento para que vean esta nueva unidad y lo que nos ofrece. Pues bueno banda, ya que estamos aquí en la zona de entrenamiento, vamos a probar la unidad que viene en el huevito de 50. Este es totalmente starter, cuesta 475 ponerlo, la verdad está bastante económico. En el momento en el que lo pones ya está haciendo 3352 de daño, con un rango de 30 cada 6 segundos. La unidad es full AOE, me imagino, porque no veo por ningún lado su AOE. Vamos a spawnearle unas tropas y vemos su animación, ¿ok? Ok, la unidad empieza a atacar como con un rayo de la boca. Creo que el AOE está como bugueado, porque no es full AOE, pero se ve por dónde llegan los ataques. Vamos a mejorarlo. La primera mejora es de 675, está bastante barata. Ya está haciendo el doble, está haciendo 6704 de daño. En la siguiente mejora cambia su ataque, se vuelve full AOE y está haciendo 7904 de daño. No subió mucho su daño, pero pues al ser full AOE se supone que debería de hacer daño en todo su rango. Tiene el mismo rango de 30 cada 6 segundos. La siguiente mejora cuesta 2509, le da un daño de 10304 en la tercera mejora. Y la siguiente mejora es de 2250, lo deja con 13204 de daño. En la cuarta mejora que cuesta 3050, 17088 de daño. La siguiente mejora es de 3550. Ok, cambió la AOE, ahora es una AOE circular y tiene un rango de 80. El ataque se ve bastante chido, es como si engendrara una bola de energía en el cielo y se la lanzara a los enemigos. Se ve bastante bien, se ve muy chida la animación, la animación está muy bien. Con esta mejora ya está haciendo 22388 de daño. Esta sería la séptima mejora que es de 4050, está haciendo 29188 de daño. Y la última mejora cuesta igual 5050, lo deja con 38688 de daño. Un rango de 80, AOE circular y cada 6 segundos. Está bastante chido, yo creo que es una edad que pues está muy sencilla. Es muy parecida a la unidad del evento, igual es muy parecida a la unidad del huevo de 50. No le veo gran diferencia, pero eso sí, el AOE es bastante grande. Así que pues puede atacar a varias unidades al mismo tiempo. Vamos a hacerle un pequeño bug. Y pues nenes, la unidad del huevo de 60 a nivel 1 está haciendo 116,064 de daño. Con un rango de 80, AOE circular cada 6 segundos. La verdad es que la unidad está muy sencilla, está bastante simple para el daño que tiene a nivel 1. Yo creo que sí llegaría a ser unos 300,000, 400,000 de daño al nivel 175. Sin ningún problema, ya con su bug. Lo bueno de esta unidad y de la unidad del evento es que son bastante económicos chaparritos. Así que con menos de 30,000 de dinero la llegas a maxear sin ningún problema. Y pues bueno banda, realmente sería todo por el videito de esta de personaje. Yo siento que pues está bastante bien para las personas que van empezando a jugar. Pero no se me hace justo que en un huevo con un porcentaje pues tan alto, de cierta manera, la unidad pues sea tan mala. Realmente no lo considero como una buena unidad. Pero bueno, de igual manera, recuerden que si ustedes abren el huevito del 60%, esta unidad deja de ser tradiable. La unidad ya no es tradiable y se queda totalmente en su inventario. Tal vez en un futuro esas unidades se conviertan en unidades tradiables. Pero por el momento pues las tienen en su inventario de la cuenta en la que abren el huevito. Y pues muchísimas gracias por ver el videito chaparritos. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós.